Lidrita ya se ha asustada ¿Por qué tengo tarta para mí sola por 20 días? Pero Apo con esto no lo arreglaba ¿Cómo le vas Apo con esto? La tarta de la selga Eso te dice, ¿y ustedes qué van a comer? Claro Bueno, vamos a la tabla de posiciones Mamá cocinero, viste por la tele Y además sabe cocinar, Alina Además de todo, sabe cocinar, muchacho Gimnasia Grima La Plata, Boca y San Lorenzo 5 Arsenal, 4 tienen Tigre Godoy Cruz, Newells Estudiantes y Lanús Mañana juegan Lanús y Estudiantes Y All Boys con Vélez Atlético Rafaela también, 4 River y Colón Con 3 Lanús, Central y Quilmes Y con 1, un solo punto All Boys, Olimpo Belgrano de Córdoba Y Racing Club Bueno, nos despedimos ¿Vamos a comer las tartas a casa? Sí, sí, dale No, son esas Yo por ahora voy a pasar por un lado A llevarme una grande de musa Son ricas Son ricas Sí, sí, sí No comamos nada Chau, hasta el domingo que viene Chau, Alina, gracias No, no, no Me dijo Me dijo el beso Si te apretó el estómago Pusiste las cuatro ruedas al mango Y no supiste cómo frenar La luz de tu luna se apagó No te supiste bancar ese tango Y la dama de negro te quiso amparar ¿Por qué? Decidiste tomar ese atajo hacia el infierno Donde todo es Madrid, donde todo es infierno Y no pudiste decirle que no A esa línea que separa la vida En locura y realidad No, 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 no.